Gracias por ver el video. 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 Y bueno, adelante con tu presentación. Gracias. Muchas gracias Jesús, a ti especialmente por la invitación, a Río y a María Luz Bridger. Gracias por ver el video. Por favor, si llego a hacerlo con excesiva rapidez, me avisan y lo hago un poco más corto y más despacio. Gracias. Cuando me invitaron a dar esta conferencia me lo pensé muchísimas veces. Debo confesar que la primera pregunta que me hice es si yo era un coleccionista. Esa es una pregunta que es realmente difícil. Yo he tendido permanentemente a decir que no lo soy, que soy un acumulador, un acumulador de arte fundamentalmente. Pero por alguna razón curiosa, desde afuera, es decir, los otros sí tienden a verme como un coleccionista. Y cuando digo los otros no me refiero a los galeristas, que por supuesto a quien compra sistemáticamente le dicen coleccionista y lo adulan de esa manera. Sino curiosamente a algunos curadores y críticos a quienes tengo en especial consideración. Yo creo que dentro de los compradores de arte hay distintas categorías. Hay consumidores de arte, simplemente, personas que compran ocasionalmente y básicamente para ver si la pinturita les funciona más o menos bien con los colores de los muebles de su sala y que cumplía la tarea de adornar más o menos con bueno o mal gusto su hogar, simplemente dejan de comprar. Creo que hay un consumidor especulador que encuentra que puede resultar atractivo en términos financieros el ejercicio de invertir en unas piezas de arte. Hay grandes consumidores especuladores, algunos de los cuales incluso, en mi opinión, marcan el precio de algún sector de artistas importantes. No voy a dar nombres ni nacionalidades porque me delato, pero creo que algunos de ustedes ya están pensando en algunos de ellos. Hay coleccionistas. ¿Cuándo creo que un comprador habitual de arte se hace un coleccionista o se convierte en un coleccionista? Cuando decide darle un foco a su ejercicio de acumular. Cuando toma la decisión de escoger una temática, a veces un soporte, conozco coleccionistas que solamente compran fotografía contemporánea de mujeres, por ejemplo, y lo hacen además en forma muy buena forma. Pero digo, yo creo que uno se vuelve un coleccionista cuando definitivamente toma un foco y se dirige específicamente a él. No es una tarea sencilla, por varias razones. La primera porque requiere información. El coleccionista debe informarse y debe informarse de forma más o menos adecuada y ocurre con el mercado del arte que es, curiosamente, en un mundo contemporáneo que se supone cada vez más transparente y donde la comunicación y la información fluye mejor. Tremendamente opaco. A mí no deja de sorprenderme por qué no se habla de la opacidad del mercado de arte. Es profundamente opaco. Es un mercado que no cumple las reglas generales del mundo capitalista. Las cumple sí en términos de especulación, pero no en términos de información para los participantes en el mercado. Eso permite, evidentemente, que algunos muy pocos con información y con billetera suficiente puedan alterar las reglas del mercado y manipularlo. Eso explica saltos de valor sustantivos de algunos artistas y explica también por qué otros con menos calidad y valor cuestan mucho. Se me ocurren también varios nombres, tampoco los voy a dar, no es mi ánimo abrir esa polémica, pero sí quiero señalar que para el coleccionista la información sobre el mundo en el cual se va a sumergir no es sencilla ni fácil y muchas veces es opaca. Resalto sí un elemento que quizás valga la pena y es que cada vez tienen más peso, en mi opinión, en el mercado de arte las subastas y quien controla las subastas juega un valor sustantivo en la definición del mercado de arte. Ocurre también, en paralelo, que las grandes galerías ocupan un espacio cada vez mayor en el mercado de arte y representan, en mi opinión, un riesgo sustantivo para su mercado, para el mercado general del arte y sobre todo para la emergencia, la visibilización y reconocimiento internacional de artistas que no logran acceder a esa cadena. Lo que encuentro es que desde hace unos años para acá la supervivencia de las pequeñas galerías y de aquellos que apuestan por artistas emergentes es cada vez más difícil. Los puntos de salvamento no están para esos artistas emergentes, en mi opinión, ya en el mercado de las pequeñas galerías sino en el esfuerzo que hacen curadores y críticos por visibilizarlos. Debería decir también, Jesús, no sé si compartes mi opinión, que los críticos juegan un papel cada vez menos importante y en cambio los curadores uno cada vez mayor. Eso se refleja en las muestras que se hacen en bienales, en museos, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio de compensación de ese mercado cada vez controlado por los blue ships, las grandes galerías y los subastadores. Miren ustedes las cifras del mercado de arte en las subastas, es cada vez mayor, cada vez más importante, cada vez una tajada más grande del pastel, a pesar de que, insisto, las cifras son siempre especulativas porque no hay manera de establecer el todo de ese pastel. El, se compensa, insisto, a veces por el ejercicio de visibilización que puede hacer un curador. En todo caso, para el coleccionista resulta fundamental la información y las fuentes de información tampoco son suficientes. Hay pocas revistas de arte, serias, en América Latina menos, mucho menos, y en los medios masivos de información, lo único que se cuenta es lo que está íntimamente relacionado con el espectáculo, es decir, la noticia de arte solamente lo es para los medios masivos de información cuando está ligada al espectáculo. De otra manera, no. Las excepciones confirman la regla, es decir, admito que ocasionalmente algún medio hace un cubrimiento serio y sistemático y tiene un redactor cultural más o menos preparado para abordar la información, pero casi siempre lo hacen ligado a una exposición o a la muerte de un artista y poco más que eso. Yo me volví coleccionista en el momento en que escogí un par de focos. Decidí mirar básicamente en arte político y conceptual en Colombia y América Latina. Eso fue básicamente lo que vio Jesús en Bogotá, algunas de las obras. Voy a narrar una anécdota, sin embargo, porque no deja sorprenderme. Esa exposición se hizo el año pasado con motivo de la Feria de Arte de Bogotá, de Arbo, después de la insistencia por muchos años de los organizadores de la Feria de que abriera mi casa para la visita de los coleccionistas y VIPs que van a la ciudad. Yo me he negado sistemáticamente a ello, nunca he querido hacerlo, me parece que ese ejercicio no es constructivo y me incomoda terriblemente. Además, a diferencia de muchos coleccionistas, tengo muy pocas obras colgadas, opuestas o exhibidas en mi casa y el grueso de mi obra, me atrevo a decir, un 95, 98% está guardado fundamentalmente. A cambio de eso, entre María Paz Gaviria, la directora de Arbo, y Celia Birbrager, la directora de la revista Arnexos, me pidieron que escogiéramos algunas de las obras de mi colección y las expusiéramos en el espacio que tiene Arnexos en Bogotá, que es un espacio relativamente amplio y bueno, y accedí. Lo divertido, Jesús, es que accedí bajo unas circunstancias y condiciones particulares. Una era que iba a ser básicamente sobre arte colombiano, porque creía que si los otros coleccionistas y VIPs iban a ir a Bogotá lo que querían ver no era arte latinoamericano, sino arte colombiano. Primero. Segundo, que en el ejercicio curatorial, que lo hicimos con Jaime Cerón, yo pudiera participar activamente. Y tercero, que no se dijera que lo que se iba a exhibir era mío. Esas fueron las reglas de juego. Y sin embargo, fíjense ustedes, Jesús lo supo, no tengo idea cómo. Nunca pretendí que la gente supiera que lo que se estaba exhibiendo ahí era mío. Porque le he tenido un profundo temor al ejercicio vanidoso del coleccionista. No quiero ser ni ser ni ser percibido como una persona que compra arte para mostrarle a sus amigos o a los demás. No creo que sea la función y creo que eso pervierte seriamente la tarea. Y por eso pretendía que las obras se mostraran y que la gente tuviese la oportunidad de ver algunas obras, incluso obras icónicas del arte colombiano. En esa exposición había algunos premios del Salón Nacional de Artistas, obras que se ven muy poco. Me parecía que era una buena oportunidad para ver. Algunas piezas no se pudieron montar por el espacio y por el tamaño. Pero no quería que se vieran, que la gente supiera que eran mías. No era un tema que me interesara. No me parecía que esa era la función. ¿Por qué arte político y conceptual? Porque creo que si algo define el arte contemporáneo latinoamericano hasta fines del siglo pasado, básicamente 60, 70, 80, pero en el caso colombiano, prolongado aún hasta el fin del siglo, es el arte político y el conceptual. Es lo más relevante. Y lo es porque nuestros países han pasado todos por situaciones especialmente complejas en términos políticos, en el sur y en Centroamérica, dictaduras muy represivas, con costos humanos y sociales, y fracturas internas dentro de las comunidades altísimas. Además, en el caso colombiano, un persistente conflicto armado que tiene hoy 50 años, además claramente permeado por el narcotráfico. Quizás ningún otro país como Colombia en el cual el arte político y el conceptual se haya desarrollado con tanta fuerza y de manera tan permanente, más allá de cualquier tipo de consideración estética. Y además relativamente aislado del mundo. y poco conocido. Y con una enorme riqueza. Creo que el mundo del arte contemporáneo se está volteando a reconocer el valor de ese arte que creció de manera espontánea, aislado casi y con mucha fuerza. Por supuesto, hoy, siglo XXI, hay artistas jóvenes que han roto con esa fuerza enorme del arte político y conceptual y tienen una vocación y un lenguaje distinto. Muchos de los cuales representados por galerías brasileras. Sí, sí, me parece relevante lo que Jesús estaba diciendo. La Casa de Arados se abre para América Latina con una exhibición Cantos, cuentos colombianos que era sólo de artistas colombianos y fundamentalmente arte conceptual y político. no deja de ser significativo de la importancia que se le está reconociendo al arte colombiano ciertamente. ¿Cómo se sobrevivió, cómo sobrevivieron los artistas en Colombia en un mercado tremendamente restringido, pequeño, que estuvo permeado por el narcotráfico y por los grandes nombres durante muchísimos años? Esa es una muy buena pregunta y difícil de resolver, pero creo que se debe fundamentalmente a la apuesta que hicimos a algunos pocos por esa visión del arte. Colombia se había quedado en los grandes nombres Alejandro Obregón, Fernando Botero, David Mansur durante muchísimo tiempo. A uno, y si ustedes le preguntan a un ciudadano común y corriente ¿quién es Doris Salcedo? No tienen idea. Y Doris Salcedo hoy es seguramente la artista colombiana más importante, de lejos más importante que Fernando Botero y sin embargo la gente no sabe qué es. ¿Cómo sobrevivieron Doris, Miguel Ángel Rojas, Óscar Muñoz, José Alejandro Restrepo, los grandes nombres del arte colombiano contemporáneo? Yo creo que lo hicieron en el caso de Doris excepcionalmente por una apuesta hacia afuera, pero en los demás por la generación de un pequeño mercado que permitió la subsistencia. Hoy se ve en otros tiempos. Y evidentemente en la medida en que se supera el conflicto y se supera el problema del narcotráfico los artistas dejan también de hacer la lectura de carácter político y conceptual y empiezan a explorar otras formas. Ahí hay obras, ahí hay muy pocas obras, hemos escogido muy, muy pocas obras y algunas muy por relevantes. No sé si podemos pasar ahí, párate un minuto. ¿Eso es Jaime Ávila? Muchacho relativamente joven y esos paisajes que ustedes ven ese es un díptico el nombre de esa serie se llama Dust, Polvo. La referencia al narcotráfico es evidente. Sigamos. Ese es un clásico Antonio Caro, Colombia, el uso de los colores y la tipología de la Coca-Cola en el nombre del país. Este es un muchachito, Carlos Castro, la pieza se llama Cosecha, el maíz, la mazorca no puede ser más latinoamericana. no se alcanza a apreciar suficientemente, devuélvete por favor, no se alcanza a apreciar suficientemente, pero está hecha con muelas, muelas, dientes, la referencia a la violencia y a la cosecha de muertes resulta obvia. Es eso lo que hemos cosechado. Sigue. Más adelante, por favor. Esta es una de las piezas de arte latinoamericano de la colección que yo más quiero. Este es un neón de Alfredo Yar. La referencia a Colombia, por supuesto, me tocaba más directamente. Cien años de soledad, no realmente. Por supuesto, la referencia es obvia al hecho de que América Latina nunca ha estado sola, siempre ha estado intervenida al imperialismo y a la presencia desde la colonia de estados extranjeros. Bueno, esto es José Alejandro Restrepo, se llama Estigmas, en cada una de las pantallas que ustedes ven, aquí, esta se llama Santa Lucía, esta es otra pieza que ha quedado un poco desordenado, esta es otra vez Estigmas, pásalo, debe haber otra, otra, Estigmas, Estigmas. Cuando se acerca uno a esos puntos azules hay unos videos que pasan escenas de violencia en Colombia. Devuélvete un poco. No, tal vez, sigue más adelante, por favor, perdóname. Esto es Carla Sacañini. Esta es una de las piezas icónicas de Carla que construye un alfabeto alternativo al existente hoy para la comunicación internacional. Yo no sé si ustedes se han fijado cuando hablan los pilotos, etcétera, usan un lenguaje que se creó por los Estados Unidos en la Segunda Guerra con la intención de que fuera universal y permitiera una comunicación sin errores. Alfa, Beta, Charlie, Delta, Gamma, ¿se acuerdan ustedes de ese lenguaje? Al final, todos tenemos una buena idea de ese lenguaje, hay curiosidades en ese lenguaje, habla de Romeo y Julieta y si alguien no logró entenderse bien fueron Romeo y Julieta, pero digo, es una pretensión de universalización. Carla llega a la conclusión de que ese no es un lenguaje suficiente, que es un lenguaje claramente anglosajón y empieza una tarea de consulta con amigos de distintas latitudes, nacionalidades y lenguajes con miras a construir una nueva forma de lenguaje y construye este nuevo alfabeto con unas palabras completamente distintas, Atlas, etcétera, etcétera, hay una regla por ahí, hay una regla donde están las palabras que no sé si podamos ver, ahí está, ahí está el nuevo código sobre la base de que estas palabras se pronuncian y se entienden mejor prácticamente en todos los idiomas, a diferencia del lenguaje norteamericano, de alfabeto, etcétera, y esa pieza que ustedes ven ahí dice, la construyó en inglés, español y en portugués, pretenden pavimentar a América y se encuentran y se encuentran con el tapón del Darién, básicamente, y se encuentran con el tapón del Darién, con el Darién Gap, el tapón del Darién es la selva que hay en la frontera entre Colombia y Panamá que hasta la fecha no ha podido ser rota y por tanto la carretera panamericana a la que se refiere Carla no ha logrado construirse y no hay forma de comunicarse por tierra entre la América del Sur, la América Central y Norteamérica. Otro ejercicio, vamos a buscar otras piezas, la de José Alejandro Restrepo, los estigmas, son las palabras y la instalación, ambas cosas, sí, sí, busquemos, sigue por favor, esa es la misma en la galería, ahí se entendía mejor, sigue, 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 aquí quiero parar un minuto, no encontré nada, sin esto, sigue por favor, a ver si, sigue, ahí está mejor, gracias, quiero mostrarles dos piezas que compré ahora, porque demuestran un poco el foco, digamos, son compradas ahora, digamos, hoy, en esta feria, esto es Gastón de Magallanes y la obra se llama Esto es un poema, This is a poem, 1976, brasilero, sigue, no, parece que, algunas de las, había dos piezas más que no he mostrado ahí, una es el alfabeto plural de Daniel Santiago, que es un ejercicio en el cual maneja, lástima no poderlo ver, maneja el lenguaje en forma plural, la A son A es, la B son B es, etcétera, una pieza bellísima también, y hay otro par de piezas en la misma dirección. Si ustedes me preguntan a mí, el hacerse coleccionista supone a veces no solamente un placer, que lo es, sino un dolor. la temática se vuelve dictadura, porque impone finalmente el ejercicio de por dónde hay que enfocar la compra del coleccionista. ¿Qué más compré aquí? Annabelle Geiger de Tánico y Laín, que tienen un ejercicio de reconstrucción del lenguaje que es otra de mis obsesiones, tienen un ejercicio de reconstrucción del lenguaje que es otra de mis obsesiones, permanentemente están buscando mecanismos lingüísticos distintos, cosas de ese estilo fundamentalmente. hay piezas de todos los costos, hay piezas más costosas y otras menos costosas, hay piezas de dos mil dólares y piezas que cuestan algo más. El problema no es el precio, el problema es cómo encaja la pieza en la búsqueda de un contexto histórico y conceptual para el coleccionista. la pieza de Magallá para mí fue un pequeño hallazgo, un tesoro. Y remato para que Jesús pueda hacer las preguntas que consideren pertinentes con algunas reflexiones en relación con la descripción teórica de la intervención en el papelito que está por ahí sobre el contenido de esta charla. ¿qué hace un coleccionista frente al hecho de que hoy algunas piezas del arte contemporáneo son claramente efímeras o site específico, pensadas y construidas para un lugar específico? Yo agregaría algo más como reflexión paralela, Jesús. El performance tiene el mismo elemento. pero el coleccionista compra el registro. Con el arte efímero eso no es posible y con site específico hay una resignificación. Yo me atrevo sin embargo a sostener y puede ser algo atrevido de mi parte que todo comprador del objeto artístico resignifica la obra. Desde el más ingenuo y desaprensivo comprador incluso que compra para adornar hasta el más sofisticado. Y por tanto la resignificación no es un problema sino una cualidad. Cuando el curador escoge una pieza específica en su curaduría está resignificando la obra. Cuando la expone la resignifica de nuevo en el marco del diálogo con las otras piezas y en el marco del lugar en el cual se hace la exposición. La pieza puesta en la Bienal de San Pablo tiene un significado completamente distinto. a mí pues no me angustia ese problema porque insisto hay una resignificación al exhibir y hay una resignificación para el comprador y cada uno de aquellos que ven la obra la resignifican también y ese es un ejercicio que es inevitable y que se escapa al control del artista del crítico y del curador. Sí, es verdad, el arte contemporáneo está fuertemente ligado a la idea pero en la idea hay siempre lecturas alternativas y en un mundo postmoderno la alteridad en la lectura la ausencia de univosidad la posibilidad del equívoco el equívoco en el sentido de que haya distintas posibilidades de interpretación de la pieza es parte del juego. Entre las obras que yo he comprado hay piezas incluso entre las que viste cuyo sentido inicial para el artista era uno y que incluso para él mismo hay una resignificación diferente en el transcurso del desarrollo de la vida de la obra misma. La pretensión del artista al crearla es distinta a su lectura posterior en el transcurso del tiempo. Lo digo porque lo conversé con algunos de los artistas que hoy ven su obra en otro contexto y de otra manera. Dicho de otra forma, en mi opinión, las obras tienen historia y en esa historia adquieren un valor y una significación distintas. termino, no me produce angustia, me parece que es parte del juego y de la riqueza del arte contemporáneo. Te agradezco mucho tu intervención Rafael, creo que es muy importante para eso que estábamos diciendo antes de que tenemos ahora estamos viviendo en una época donde los modelos de coleccionar desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista particular son distintos, ¿no? Uno de los cambios, las transformaciones que ha habido en esos modelos es justamente que el objeto de arte ya no tiene toda la atención sobre sí sino que el objeto a veces y a veces el objeto es una como en el caso de Magaláes que se llama el de poem Magaláes no sé si se pronuncia Magaláes o Magalláes mi portugués es bastante malo ese en ese caso el objeto es una fotografía es un documento de un performance que hizo el artista ¿no? el objeto en sí es relativamente irrelevante con respecto a lo que es la obra entonces en este momento justamente en el que esos cambios se están dando una de las cosas que te quería preguntar es ¿cómo sientes tú que esas obras que has venido coleccionando van a van a tener una trascendencia? ¿no? esa sería una pregunta y yo no sé si de una vez hacerte otra otra pregunta la de la trascendencia estaría acompañada con una paréntesis para hacerla más específica o sea ¿ya has pensado qué destino tendrán esas obras que has venido coleccionando en el futuro? y la otra pregunta que quizás es mejor que empieces por allí es que tú hablaste de que un criterio decisivo para tomar decisiones de qué coleccionar es estar bien informado pero creo que quizás sería bueno que ejemplificaras un poco cómo te informas tú hablando con los artistas leyendo cómo te has ido informando de lo que está pasando en el arte contemporáneo cómo te has ido poniendo en contacto con ese mundo tan opaco como tú bien lo definías antes del arte contemporáneo para que se te haga menos opaco si te parece empiezo por la última si es un mundo tremendamente opaco sobre todo en el mercado el mundo es opaco pero el mundo del mercado de arte es especialmente opaco y tremendamente difícil yo entiendo a quien compre para especular y no faltará quien compre para hacerse rico no es mi caso y creo que corre grandes riesgos es decir es muy difícil participar en esa dirección excepto que se tenga la posibilidad de acceder a las roscas a las mafias que logran manipular el mercado y tenga una billetera suficiente como para soportarlo no son ya inusuales los pactos entre grupos de compradores coleccionistas y galeristas en esa dirección yo hago distintas cosas uno recibo las revistas europeas norteamericanas y latinoamericanas y las leo con juicio dos hago investigación histórica tres hablo con los artistas cuando tengo la oportunidad nada que enriquezca más la visión de un coleccionista que la oportunidad de sentarse con el artista a hablar sobre su obra y poder entenderla mejor y también poder descubrir dónde están los turning points los puntos claves del salto y del desarrollo de la obra para poder saber cuáles son las obras que pueden ser más importantes no te sorprendas si te digo hago seguimiento de las subastas y además trato de visitar al menos dos o tres ferias importantes y las bienales que resultan más relevantes es excesivo pero es mi hobby es lo que me gusta y por tanto estoy dispuesto a gastarle mucho tiempo ¿con investigación histórica te refieres por ejemplo que has ido haciendo tu propia biblioteca tengo mi propia biblioteca de arte tu propio archivo con los documentos que a ti te interesa tengo archivo relativamente menor pero existe el archivo intento cuadrar los rompecabezas de los movimientos artísticos en cada uno de sus en cada uno de los momentos claves que no es fácil puedes poner un ejemplo por ejemplo ¿qué pasaba con el arte político en los 70's en Colombia? estaba claramente ligado a los movimientos armados había una influencia de el arte soviético y chino muy marcada y lo ves en las expresiones artísticas los posters los afiches etc era muy marginal hacía producción masiva casi siempre grabados y se perdían digamos queda muy poco es muy difícil encontrarlos los mismos artistas no guardaban copias se distribuían gratuitamente y se perdían pero hay cosas muy valiosas eso para ese caso concreto es posible hacerlo en otros momentos y en otros lugares y es una tarea que no es fácil pero es importante el movimiento Bachué en Colombia y su impacto en el arte moderno el movimiento Bachué que es un movimiento que está a principios del siglo y que empieza a tener digamos a buscar un lenguaje claramente nacional y autóctono y no a la repetición de las tendencias artísticas internacionales es un punto de ruptura en el arte colombiano y tú ves que hay que uno puede hacer la tarea de encontrar dónde están los puntos de quiebre y tratar de armar el rompecabezas de lo que ocurrió en torno a ello hay descubrimientos de artistas que habían pasado completamente desapercibidos porque se perdieron del panorama y que empiezan a ser rescatados te sorprenderás Jesús primero hoy por coleccionistas y yo creo que al final por la curaduría y la crítica porque los nombres se habían perdido ese tipo de ejercicios es a los que me refiero y eso es posible y se debe hacer eso que pasa en Colombia se replica en todas partes digamos estoy hablando del ejemplo colombiano que es el que me toca más directamente pero es posible hacerlo aquí en Chile en Argentina en fin es perfectamente posible ¿cuál es el problema de esto? el problema es un problema de ausencia de información hay un problema de visibilidad y por supuesto hay un problema de gente que quiera hacer la apuesta de buscar adquirir y poner a circular un arte que no tiene reconocimiento de tipo comercial porque no hay mercado para él pero no es distinto a lo que pasó con algunos movimientos del arte latinoamericano eso primero segundo tu segunda pregunta tu primera pregunta me voy a ella es es muy crítica y muy difícil en el ejercicio de acumulación hay un momento en que no hay pared que aguante no hay espacio privado que aguante yo además a diferencia de muchos de mis amigos coleccionistas colombianos no cuelgo todo en la casa de algunos de mis amigos hay una obra encima de la otra una obra encima de la otra y no hay forma ninguna de disfrutar de las piezas digamos es tal lo bizarro y la acumulación que no puedes disfrutar de lo que hay mi casa es una cosa completamente distinta con posibilidad de disfrutar las pocas piezas que exhibo las roto algunas otras tienen un especial valor para mí y no rotan algunas otras son tan fuertes que mi señora no acepta que estén en mi casa y en esa pelea gana la señora y al final en todo caso necesitas espacios alternativos así que yo he tomado tomé una primera decisión que fue empezar a prestar obras a instituciones públicas a instituciones siempre pero además prestar de manera permanente a miembros de mi familia y amigos así que hay amigos y parientes míos que tienen su casa solamente con piezas mías afortunados ellos pero yo prefiero que la pieza esté colgada y siendo disfrutada que guardada en una bodega esa es una primera decisión pero hoy se me acabaron los amigos y los parientes a los cuales les tengo la confianza suficiente como para prestarles mis piezas y las bodegas que tengo tampoco tienen espacio ya así que el año pasado entré en crisis ¿para qué compro? no tengo donde guardar tengo decenas de piezas en las galerías literalmente cuando un galerista me dice que me va a mandar la pieza me produce angustia existencial he negociado con las galerías comprarles con la condición de que guarden la obra no me la entreguen y al final he llegado a la conclusión de que eso tampoco tiene sentido así que estamos explorando con algunos amigos dos opciones una comprar un espacio hacer un gran edificio y hacer en ese edificio bodegas y espacios de exhibición permanentes abiertos al público ¿con qué nos hemos encontrado ahí? con la dificultad de que los criterios entre los distintos amigos no son uniformes no logramos resolverlo por un lado y dos en que todos estamos conversando con distintas instituciones para entregarle a esas instituciones nuestro o parte de nuestro acervo y que esas instituciones hagan espacios de exhibición o museos con ellas entregando las piezas en comodatos a 50 o 70 años pero aquí también funcionan los egos de manera que algunos de los coleccionistas quisieran que sus obras tuviesen un tratamiento distinto y preferencial y que esos espacios públicos reconocieran el acervo de ellos así que hay gente hablando con universidades hay gente hablando con museos y no se resuelve todavía el tema yo no tengo ningún interés en que lo que es mío se sepa que es mío o que me hagan ese reconocimiento pero algunos de ellos sí yo los entiendo me parece legítimo yo no soy Constantini digamos me es indiferente lo que sí creo lo que sí creo es que ahí hay y no en lo mío digo en lo que hay en Colombia un conjunto de piezas del arte colombiano del arte latinoamericano y algunas piezas de arte internacional muy valiosas que creo que tendría sentido y sería valioso para una ciudad como Bogotá que se exhibieran y la gente pudiera tener acceso a ellas creo que vamos para allá por lo pronto yo estoy pensando en comprar un espacio adecuarlo volverlo una gran bodega y generar un espacio de exhibición sería magnífico bueno estás tocando implícitamente un par de puntos que me parece interesante conversar contigo y después voy a dejar abierta luego tu respuesta a la posibilidad de que el público haga preguntas las dos cosas que me parecen que estaban implícitas son una además en tu caso especialmente me parece que es algo que seguramente te ha llamado la atención es el tema de la autoría hay algunos coleccionistas que conozco que dicen que ellos no se sienten dueños de la obra que ellos son solamente alguien que las está custodiando temporalmente porque el artista nunca pierde la autoría me gustaría saber qué piensas tú cómo te relacionas tú con ese tema y la otra la otra cuestión que me parece que estaba implícita en lo que estás diciendo es la relación público-privado que también surgió un poco en la charla anterior en la conversación anterior con Kaira y Bartomeu Bartomeu viniendo del lado digamos de la acera contraria al tuyo entre comillas como una persona que está en el sector público y que encuentra puntos de negociación muy complejos muy difíciles para negociar los intereses de ambos sectores del sector público y del sector privado que es un poco un poco el trasfondo de lo que tú estás diciendo o sea quieres que tu colección se vuelva pública estás dispuesto a prestarla con el mayor ese interés y sin embargo sientes que no hay la receptividad el ambiente las condiciones para que eso se dé ¿qué se podría cambiar para que una persona como tú que tiene esa voluntad desinteresada en que lo que has ido adquiriendo se pueda compartir con un público mayor pues pueda pasar esas serían dos preguntitas y después lo dejamos al público Empiezo por tu primera pregunta yo yo si me siento de alguna manera como un custodio de la obra y a veces es como un arqueólogo digamos en la búsqueda de esos artistas y esas piezas que tenían un valor y que no ha sido reconocido no soy el único el trabajo que hace por ejemplo José Darío Gutiérrez en Colombia José Darío Gutiérrez un coleccionista en Colombia es muy importante incluso me parece que lo hace de manera mucho más sistemática que yo por distintas razones quizás yo tengo menos tiempo soy un custodio pero fíjate que no porque crea que la obra pertenece al autor de hecho creo que no creo que cuando la obra sale del poder del artista empieza a ser de otros inmediatamente y me reafirmo en mi teoría de la resignificación que hacen los demás de la obra artística del objeto artístico no creo que la obra sea de los artistas deja de serlo en el momento en que empieza a circular sino porque creo que soy un custodio de un patrimonio que debería de alguna forma ser la expresión es un poquito polémica pero del pueblo colombiano digamos creo que si no hay una tarea además de la que hacen los museos pero los museos en Colombia tienen enormes limitaciones de presupuesto y además problemas de criterio en ocasiones y admito yo estoy en la junta de dos de ellos y sé que eso es así digamos lo vivo directamente si esa pieza no se cuida se pierde yo creo que hay que proteger la obra artística y darle la oportunidad a la gente y a las generaciones futuras de ver disfrutar y apropiarse y resignificar esas piezas y de alguna manera el coleccionista cumple ese papel rescata piezas que pueden quedarse por fuera de la visión y las vuelve a poner eventualmente depende de lo que haga con la colección a disposición de todos así que sí yo me siento de alguna manera como un custodio pero insisto no como custodio de la obra del artista sino como custodio de unas obras que producidas por unos artistas tienen un valor patrimonial cultural para un pueblo y que merecen ser preservadas para que se puedan ver y por eso insisto en mi teoría de que al final lo importante es que las piezas se puedan ver es un problema de responsabilidad sí yo sin duda así lo veo pero pasan cosas muy curiosas voy a narrar una anécdota sobre eso que muestra además las dos perspectivas incluso la mi egoísta desde un desde un punto de vista tal vez la obra más significante del arte colombiano contemporáneo se llama Musa Paradisiaca es una pieza de José Alejandro Restrepo que tal vez algunos de ustedes vieron en la muestra de Casadaros Casadaros tiene una de las versiones son tres consiste en un conjunto de ramas de racimos de matas de banano que cuelgan del techo de verdad son 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 las ramas no son representaciones y al final hay un foco que proyecta una imagen sobre la violencia que se recoge en unas vasijas que están en el piso es una pieza que que mueve todos los sentidos huele el banano es visualmente impactante tiene el sonido de los de los videos tiene toda la fuerza política de las bananeras y el banano la intervención extranjera la violencia en Colombia tiene recoge en mi opinión casi todo la fuerza del arte contemporáneo colombiano una de esas piezas la tiene la colección Daros la otra la tiene el museo del banco de la república pero yo sabía que eran tres así que me di en la tarea de conseguir la tercera busqué al galerista amigo mío le dije que quería comprarla ya estaba más cara y cuando yo dije pues más dije que no me importa no negocié descuento dije que la compraba el artista mandó a decir que no que no quería que fuera una colección privada fui al museo nacional negocié con el museo nacional un comodato de la pieza a 50 años es decir yo me iba a morir y la pieza iba a seguir en el museo nacional y volví donde el galerista mire va para el museo nacional comodato gratuito por supuesto el comodato no no la van a exhibir fue la respuesta al artista volví al galerista volví al museo nacional conseguí que el museo nacional asegurara un espacio permanente en sus espacios de exhibición para la pieza y que todo el tiempo la gente pudiera ver Musa Paradisiaca ya te voy a contar la versión que está en el museo del Banco de la República está guardada no se ve y por tanto la gente no ha tenido en muchos años la posibilidad de apreciar la pieza ¿fue el galerista volví a donde el artista? no yo ya venía no fastidiado agotado digamos ¿por qué no? porque no quiero que la tenga un coleccionista bueno frente a ese argumento yo estaba vencido sí claro lo iba a comprar yo pero no era para mí no la pude comprar te confieso que había algo de ego digamos por supuesto yo quería que la pieza fuera mía de alguna manera decir que yo tenía esa pieza que estaba en mi colección así estuviera permanentemente en el Banco de la República en el Museo Nacional pero tampoco era digamos era para mí pero para el disfrute de todos un poco en la función de poder mostrar de que todo el mundo pudiera disfrutarlo no lo conseguí creo que José Alejandro pensaba que esa pieza estaba mejor en algún museo afuera afuera o algo por el estilo pero hasta hoy nadie la ha comprado así que ejercicios como ese también se dan y pueden ser muy frustrantes son las paradojas las paradojas del arte que aquí pareciera que está jugando el papel de controlar el mercado del artista es posible es posible que él pensara que era una de esas piezas icónicas que hacía mejor él preservándole guardándole esperando su valorización para una venta posterior es perfectamente posible digamos y que no fuera ese el argumento que me diera pero que es el que estuviera pensando igual al final fue imposible muy bueno ese cuento nos pone a uno a pensar bastante bueno si hay alguna pregunta pues con mucho gusto las estamos aceptando ahora con licencia ¿puedo hablar en portugués? tranquilo despacio en un cierto momento del su discurso usted dice que las grandes galerías están ganando mucha fuerza y meio que devorando las pequeñas galerías con ese mercado un poco opaco ahí yo quería saber así si y los nuevos artistas fican prejudicados con esa cosa toda ¿no? ¿daí se ve alguna saída para eso? ¿tiene algún conselho para esos jóvenes artistas de jovenes galerías? Muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy difícil mi preocupación por el mercado opaco y la 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 influencia excesiva de las blue ships en el mercado y su impacto negativo en las pequeñas galerías no es solamente mía yo he conversado con coleccionistas belgas y españoles por ejemplo que tienen la misma percepción y la misma preocupación yo creo que hay algunas cosas para hacer una es que creo que las galerías pequeñas deberían generar unas redes de apoyo mutuo para efectos de protegerse miren nueva york es impresionante ustedes van a nueva york y las grandes galerías son cada vez más grandes con más espacios con galerías que incluso terminan siendo enormes en nueva york y con presencia en todas partes algunas de esas galerías llegan a las ferias en otras ciudades van un año identifican quienes son los coleccionistas generan contactos con esos coleccionistas y no vuelven a esas ferias para que ya el grupo de coleccionistas fundamentales está tomado si no se genera una red alternativa de pequeñas galerías tarde o temprano van a ser cada vez menos y van a estar cada vez más afectadas así que si yo fuera un galerista pequeño creo que lo primero que hay que hacer es empezar a generar esa red lo segundo es que esas mismas galerías tienen que hacer un esfuerzo que normalmente no hacen de internacionalizarse si no hay acceso a los mercados internacionales la dependencia a los mercados locales hace muy débiles y muy frágiles a las pequeñas galerías si esos mercados son pequeños es aún más difícil Brasil tiene la ventaja que tiene un mercado relativamente grande Marina me puede corregir pero digamos en Brasil puede haber 80 o 100 coleccionistas relativamente importantes en Colombia habrá 20 y ese problema es aún más agudo en Ecuador Bolivia en Uruguay en fin tercero desde una perspectiva de mercado ojo las ferias ayudan enormemente a la generación de más mercado local es lo que yo he percibido en distintos países pero es real digamos el hecho de que la gente pueda venir el fin de semana a recorrer galerías invita a nuevos compradores y esos nuevos compradores terminan alimentando un mercado y haciéndolo más grande así no sean coleccionistas luego el fortalecimiento de las ferias es un mecanismo de ayuda para las pequeñas galerías pero cuarto y muy importante si ustedes me preguntan a mí el problema las pequeñas la amenaza que significan las blue ships y su expansión virulenta y el control del mundo de las subastas por tres casas fundamentalmente amenaza no solamente a las pequeñas galerías y a los artistas emergentes sino a los museos y a los curadores la generación de alianzas entre curadores museos y pequeñas galerías con calidad por supuesto en mi opinión es fundamental porque insisto es decir el contrapeso en este mundo del arte a ese ejercicio virulento de expansión de las grandes blue ships y de las casas de subastas son los esfuerzos curatoriales si en esos esfuerzos curatoriales no hay posibilidad de comunicación de información fluida y abierta con las pequeñas galerías y los artistas emergentes o artistas no conocidos pues es muy difícil yo creo que ese esfuerzo debería hacerse de una manera sistemática y profesional la perspectiva del artista es distinta el artista tiene que producir porque le es vital la producción artística el artista que no digamos que no produzca desde las entrañas está perdido como ocurre a veces con algunos artistas que empiezan a consolidarse y encuentran una forma y la repiten sistemáticamente en mi país hay uno muy nombrado pero que termina al final siendo desdeñado por el ejercicio crítico y curatorial por la repetición sistemática de la fórmula una fórmula que encuentra un valor comercial pero así como hay grandes nombres que terminan cayendo en eso también hay artistas jóvenes que terminan encontrando una fórmula y repitiéndola de manera sistemática tampoco voy a dar nombres se me ocurre una chilena que tiene encontró un y dijo cosas muy importantes en un momento dado pero que hoy me encuentro la misma pieza fundamentalmente en distintas partes repetidas incluyendo bienales si bueno ya no es sobre Argentina sobre Brasil la misma idea el mismo ejercicio la misma expresión para un coleccionista esa más mortal cuando eso pasa lo que uno quiere es tomar la pieza de ese artista y salir de ella yo tengo el problema enorme que no puedo vender lo que compro pero digamos me cuesta un enorme trabajo desprenderme las piezas porque fueron importantes para mí en su momento pero yo tengo piezas de mi colección que eran de artistas jóvenes con mucha potencia compré algunas de las primeras piezas terminaron teniendo reconocimiento de mercado y durante dos años o tres el artista hace lo mismo en distintas ocasiones y ya eso que yo compré lo veo con ojos de que lástima así como la chilena puedo dar nombres de colombianos o digamos se me ocurren nombres de jóvenes colombianos pero tú ya lo sabes y Jesús también y la mitad del salón no tengo la menor duda que saben de quién estoy hablando si el artista no habla desde las entrañas tiene un problema a veces hay que hablar con hambre es decir el artista que renuncia a su capacidad creativa para vender tiene un problema su capacidad de trascendencia se diluye poco a poco claro yo estoy hablando desde la perspectiva egoísta del coleccionista y no del artista que tiene que vender de todas maneras porque tienen que comer bueno muy bien que venda para comer pero si produce solamente para vender está perdido a menos que hay otra pregunta vamos a cerrar acá la última yo te quería preguntar ¿por qué un coleccionista compra correcto? y en un momento cuando vos vas ajustando el ojo cada vez teniendo ya una mirada encontrando un sentido a la colección encontrás obra que ya no está o sea que esa obra no dialoga con lo que vos estás hoy mirando ¿por qué no vendés? ¿qué sentís? ¿qué tiene malo uno como coleccionista desprenderse de obras que hoy ya no es importante porque te desprendes de esa obra y después con esa plata volvés a comprar otra obra que está dentro del sentido aunque te sobre la plata yo no lo veo mal o sea quiero que vos me digas cuál es cuál es tu mirada tienes toda la razón digamos de hecho es lo sensato y lo lógico y a mí no me sobra la plata y me atrevo a pensar que a ningún coleccionista es decir el coleccionista siempre tiene más piezas que quisiera tener y que cree que debería tener en su colección que dinero para gastar en distintas magnitudes en distintas magnitudes desde el que compra Rodko hasta el que compra piezas de dos mil dólares digamos no es un problema de precio es que no importa el budget no importa tu presupuesto nunca te alcanza nunca siempre tienes un problema de asignación de recursos le pasa a los cisneros y me pasa a mí es siempre una dificultad y sí además no hay coleccionista que no se haya equivocado yo veo algunas obras que he comprado y digo uy qué horror qué vergüenza cómo compré esto dónde lo escondo sobre todo al principio te equivocas mucho mientras que te educas mientras que educas el ojo y te informas digamos te equivocas y te equivocas pero yo no he logrado romper el vínculo emocional con las piezas que compro y algunas de las piezas que digo no me gustan etcétera reconozco reconozco el momento histórico en el cual las compré y todavía no consigo romper el vínculo por por ello pero debería así mejoro el incremento del budget y compro cosas que sean más valiosas e importantes y haces un poco de lugar en el storage sí sin duda para poner otras cosas sí pero bueno no creas también tengo amigos con mal gusto disfrutan con eso bueno todo el mundo tiene derecho de empezar también no no y además mira al final esto es absolutamente subjetivo es decir yo no critico a quien compra con unos criterios distintos digamos me parece que que insisto el arte todo el mundo lee la obra de arte de una forma distinta le da un valor diferente muchísimas gracias Arte Río por haber nos brindado esta oportunidad de presentar esta conversa y bueno nos veremos el año que viene gracias hasta luego muchas gracias a todos ustedes gracias